¿Cuáles son los cursos más recomendados para obtener la residencia permanente en Australia? Los cursos que son más recomendados para obtener la residencia permanente en Australia son cursos que son alineados con ocupaciones que están en la lista de mediano o largo plazo. Esa es la lista de alta demanda de ocupaciones en Australia. ¿Por qué toca estudiar algo que está en esa lista? Porque básicamente esa lista está diseñada por el Departamento de Empleo junto con el Departamento de Inmigración y ellos han definido o están definidas las ocupaciones que son ocupaciones que son alta demandada en Australia. Si alguien estudia un curso que está en esa lista y esas son como más de 200 ocupaciones en esa lista así que son distintos cursos que están disponibles para uno para poder estudiar tienes una buena posibilidad de poder obtener la residencia basado en tu ocupación. Los cursos que son, que aparecen en esa lista están relacionados con cinco o seis industrias. Estamos hablando en general también. La industria de ingeniería aparece en esa lista. También la industria de enfermería junto con servicios de salud. Medicina también está dentro de eso. También tenemos educación. Algunos puestos de profesores y cosas así. Tenemos informáticas también. Así que computación. Específicamente gente que está trabajando en programación y algunos otros cursos también relacionados con eso. También tenemos las ciencias. Así que científicos. Y para terminar tenemos oficios. Que son algunos oficios que son relacionados con construcción. Que son oficios o técnicos relacionados con ingeniería. También tenemos oficios que son relacionados con la mecánica. Y estos son cursos que, estos son ocupaciones que podrían ser carpintería también, podrían ser plomería, podría ser también albañil, ladrillero, podría ser también electricista. Estos son los cursos que son más recomendados basado en esas cinco o seis industrias que mencioné.